Casi sopiamos 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 Casi sopi Veterans Casi sopiamos Casi sopiamos a través de todo el día. Luego, en la última semana, les enseñarles a la gente cuánto hay dinero que se han llevado. Pero no es fácil. Pero, ¡márenos comenzar a desarrollar la vida! ¡Muchas gracias a los niños! 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 que queremos que hay que de Dios. Amén. Kao. Hay que hoy, vamos a suerte por todos los consejos que nos molarán que nos daríamos a la que nos daríamos cómo nos daía cómo nos daía cómo nos daía lo que nos daía para mí que nos daía una accionar que Dios ya ha aprovechado sólo para nosotros. Pero nos han se han me alucinado, pero no nos hemos de hacer más, pero no nos han ayudado a lo que nos han. Los que nos han apagado, los que nos han apagado, los que nos han apagado, todos que nos han apagado, los que nos han apagado, nos han apagado, en nuestro alma de Dios. Amén. Adiós. Te intercambio para nosotros, para que la ver la verdad para que la verdad es que la verdadera para la verdadera es lo importante es lo importante con la belleza y su que la verdadera y su firma la verdadera para que nos ayude Gracias por lo que Dios te ha dado. Y usamos todo lo que Dios te ha dado. Con el corazón y humedad. Dios te ha dado. Gracias por nosotros.